Antes de los deportes les contamos que los escolares del Colegio San José de Calasanz de Vigas han recibido este viernes una visita muy especial a los auroros. Un encuentro que ha servido para acercar a los más pequeños una de las tradiciones más arraigadas en la localidad. Con visitas como esta se mantienen vivas las costumbres. Hablamos de los auroros, una de las tradiciones más queridas en el municipio de Vigastro. Este viernes el grupo de San Joaquín ha visitado por segundo año el Colegio San José de Calasanz y lo ha hecho con un objetivo claro. Porque aparte de alegrarnos la mañana pues también sirve un poquito para dar a conocer estas tradiciones que son tan importantes en el pueblo de Vigastro y que para nada queremos que se olviden. Aquí los niños sigan viviendo la tradición cultural que tenemos en este pueblo desde hace ya bastante tiempo. Es un placer venir al colegio porque nada más ver la alegría que los niños despiertan, las emociones, pues con eso es suficiente para nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de nuestras tradiciones y queremos transmitírselas a los niños. El Rosario de la Aurora y la Despierta están más que arraigados en la Peca Baja. Es importante que pase eso sí de generación en generación. Hombre, esto es una tradición que nunca deberá de perderse porque es tan fuerte y es tan arraigada. Es el Rosario, a la Virgen del Rosario, que todos los domingos salimos en procesión. Primero, en la despierta. Salimos a las seis de la mañana, recorremos todas las calles del pueblo despertando a la gente para que acuda luego al Rosario y después el Rosario y la Santa Misa. Y con ello ya completamos la tradición cultural que tenemos con el Rosario. Por ello, en Vigastro llevan a cabo actividades como la de este viernes en la que también ha participado la Concejalía de Cultura. Su responsable ha puesto en valor esa tradición que se desarrolla durante este mes de octubre. Y bueno, pues para nosotros culturalmente es una de nuestras tradiciones más antiguas y nos encanta pues tanto que estas personas que pues se implican y hacen posible que las tradiciones sigan adelante y que además los más pequeños de la casa, en concreto este colegio, pues se añada a esta tradición y participe. La visita del año pasado despertó un gran interés entre los estudiantes y muchos de ellos se han unido al grupo. Bastante más, bastante más. Hay mucha más motivación en la gente. Sale más gente joven, os acompañan más. Luego siempre se han añadido más instrumentos musicales, como la flauta, más guitarras y todo eso debido a la visita que hacemos en el colegio. Todos los domingos nos levantamos a las cinco de la mañana para tocar los auroros y es una tradición que no se tiene que perder. Nos despertamos a las cinco de la mañana y tocamos con la flauta y también vamos a los auroros y luego cuando terminamos vamos a la misa. Otros, sin embargo, los disfrutan en el colegio y con visitas como estas. Porque el año pasado iba. ¿El año pasado vinieron también y también participaste? No. ¿La viste? ¿Y ya este año has participado? Sí. ¿Y te parece chula recordar las tradiciones de Bigastro? Sí. Adrián, cuéntanos, ¿te ha gustado esta visita? Sí. ¿Y te ha gustado participar? Sí. ¿Y tú no conocías los auroros o si los conocías? Sí. ¿Si los conocías? Sí. ¿Qué te ha parecido esta visita? Bien. ¿Y te ha gustado participar? Sí. ¿Y en tu clase la gente conocía esta tradición? Solo Carlos. Solo Carlos. No hay mejor forma que esta para despertar entre los más pequeños el interés por los auroros. No hay mejor forma. No hay mejor forma que este día está funcionando. No hay mejor forma que esta bebida.